¡Aquí te va! Que sepas que todavía me acuerdo De los adientes besos En oso mi mortal Una carta no más Una carta no más Sin que diga no te vaya a olvidar Una carta no más Una carta no más Sin que diga no te vaya a olvidar Tú estás lejos Yo llegué tan muy lejos Pero de mi memoria No te voy a olvidar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Está de ti no más Una carta no más Una carta no más Sin que diga no te vaya a olvidar Una carta no más Una carta no más Sin que diga no te vaya a olvidar Solo quiero que no sea tan desgrata Y que tú me contente Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta no más 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 Y que diga no te vaya a olvidar Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga no te vaya a olvidar De lo más reciente Llévese, llévese un recuerdo esta noche Usted compra un CD Una camiseta Yo mañana surto mis medicinas En la similar Me están solicitando Río Crecido Ya van como tres personas Río Crecido Dame goteleros primero Para este muchacho Goteleros primero Primero goteleros Ahí estaba Río Crecido La casita Una cosa en este pueblo no se puede tomar fracos porque voy a ser goterero Ya pasan los domingos recorriendo las helices, gampas, tiendas, cantinas, ni graneras Ya llevo un comino en el jardín, está bastante y un pollito lo se vende muchas veces Cuando ven que yo estoy tomando trago se me pone compañero, no compre ni me Dame nada y no hay dinero, aquí es mi niño que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Dime nada y no hay goterero, aquí es mi niño que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Cuando ven que yo estoy tomando trago se me pone compañero, pero no compa ni me Si va me trago, que yo hay dinero, aquí es mi niño que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Si va me trago, que yo hay dinero, aquí es mi niño que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Si va me trago, que yo hay dinero, aquí es mi niño que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero Chale, compa, que yo te he revuelto, aquí es mi compa que aquí no hay goterero ¡Gracias, contigo! ¡Gracias, contigo! Para Santa Marta llego, yo con mi morena Sansos, vaya tan hermosa, que tonito se deleita Desde la aldea suben y bajan las olas Las mujeres se divierten, las muchachas se amontanadas En este baile, llena está la brisa Todo el mundo acasa, hay bella sonrisa En este baile, llena está la brisa Todo el mundo acasa, hay bella sonrisa ¡Gracias, contigo! ¡Gracias! Para Santa Marta llego, yo con mi morena, Sansón va a llamar al pata, que tómito se de leyenda. Tres de la aldea suben y bajan las olas, las mujeres se divierten, los muchachos se amondonan. Quieren que bailen, quieren dar la brisa, todo el mundo goza, a brillar tu risa. Quieren que bailen, quieren dar la brisa, todo el mundo goza, a brillar tu risa. Para Santa Marta llego, yo con mi morena, Sansón va a llamar al pata, que tómito se de leyenda. Tres de la aldea suben y bajan las olas, las mujeres se divierten, los muchachos se amondonan. Quieren que bailen, quieren dar la brisa, todo el mundo goza, a brillar tu risa. Quieren que bailen, quieren dar la brisa, todo el mundo goza, a brillar tu risa. Quieren que bailen, quieren dar la brisa, todo el mundo goza, a brillar tu risa. Quieren que bailen, quieren dar la brisa, todo el mundo goza, a brillar tu risa. ¡Gracias! Viene romántico. Viene aquel inmenso amor. ¡Gracias! 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 Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Y así no pongo culpa Dime que te enseñó Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Y así no pongo culpa ¿A qué dime su amor? ¿A qué dime su amor? ¿A qué dime su amor? ¡Se lo ganó! Gracias, gracias, gracias Río Nunca te compusiste el mayor ¡Gracias! 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 Música 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 Canto que se ve el acero, no me entiendo a cero Se pone galoza cuando ya regresa Cuando notas en mi rostro, mucho desespero Entró yo te he preocupado, ¿por qué no regresas? Cuando notas en mi rostro, mucho desespero Entró yo te he preocupado, ¿por qué no regresas? Pegallito de mi alma, mi linda muchachita Sabes que me do la calma, cuando no te veo serichita Sabes que me do la calma, cuando no te veo serichita Y mi corazón te reclama mi vida cuando no te veo palpita Mi corazón te reclama mi vida cuando no te veo palpita ¡Adiós! 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 Tú eres bonita, ese es muy cierto, hay pa' qué negarlo Tú eres bonita, ese es muy cierto, hay pa' qué negarlo Se te olvide que la belleza se acaba como se acabó el amor que yo te estás matando Se te olvide que la belleza se acaba como se acabó el amor que yo te estás matando Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva al negro Estás equivocada, sí mamá Estás equivocada, mañana te mueres negra y nada te lleva al negro Piñacaba o no se muere y nada se lleva Piñacaba o no se muere y nada se lleva Piñacaba o no se muere y nada se lleva Piñacaba o no se muere y nada se lleva Está pensando que si mañana te muere se vas a llevar al cielo Tu aleganza y tu belleza Piñacaba o no se muere y nada se lleva al cielo Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra Estás equivocada, Lincoln y Lee, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra Tú eres bonita, es él muy siente, hay pa' qué negarlo Tú eres bonita, es él muy siente, hay pa' qué negarlo Se te pide que la belleza se acaba como se acaba el amor, yo te estás matando Se te pide que la belleza se acaba como se acaba el amor, yo te estás matando Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra ¡El abrazo! Ok, quiero agua, agua Esta va a ser Como pudiste engañarme a enamorarte al que yo seré Mi vida no seas nada cobarde, cuando uno se ama no se porta así Yo sé que la traición existe, pero yo confiaba muchísimo en ti Ahora llego con mi vida y no tengo nada y ya te perdí Ahora rodita, las flechas que tienen fracaso apuntan a mí Tú que curabas amarme, me pagaste así Pobrecita de mi suerte, me tocó perderte, mira lo que soy Siempre ya voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo, volver contigo, ya me estoy llorando Pero el corazón me grita, no seas disgrazo que te estás pasando Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererla si te di el engaño? ¿Cómo pudiste engañarme a un amor tan grande al que yo te di? Mi vida no seas nada cobarde, cuando uno se ama no se porta así Yo sé que la traición existe, pero yo confiaba muchísimo en ti Ahora llego con mi vida y no tengo nada y ya te perdí Ahora rodita, las flechas que tienen fracaso apuntan a mí Tú que curabas amarme, me pagaste así Pobrecita de mi suerte, me tocó perderte, mira lo que voy Y eso ya no voy a quererte, no podré olvidarte, mira lo que soy Ahí quedó, pero no podía Gracias por los aplausos, thank you, thank you, Redimash Continuamos, me dijo cuando quiera regresar Familia Maldonado de Santa Ingracia nos acompaña, ¿dónde está? Para que nunca piense en el daño de un beso, en el daño de un cuerpo, en ti no me acuerdo, yo besé tu retrato A ver que lo veo, para que nunca piense que yo ya no te quiero Para que no me olvides y mandame una carta Con ella me invito y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Cuando me despedí de mi mirante y con lástima Pasecía que mi dolor me arrancaba una lágrima Era tu gota de agua, no te van de cierro Para que nunca piense que yo ya no te quiero Para que no me olvides y mandame una carta Y con ella me invito y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Violín Cuando me despedí de mi mirante y con lástima Parecía que mi dolor me arrancaba una lágrima Era tu gota de agua, no te van de cierro Para que nunca piense que yo ya no te quiero Para que no me olvides y mandame una carta Y con ella me invita, con ella mi alma La vida veo para ti, mi amor La penitencia re, ladrigo llora sus pena Pagando allá su condena, al que maté en Perlín Los jueces lo condenaron, sin convener que ladrillo Pues era bueno y sencillo, trabajador como fue Ladrillo está en la cárcel, el mareo lo extraña Sus noches serenatas no se escuchan más Los niños ya no tienen su amigo querido ¿Qué tal las morditas? ¿Qué tal va a pasar? Los jueves y domingos pasa una viejita Con un paquetito, solo Dios que será Los niños le preguntan cuando sale ladrillo La vieja les contesta, ya solo sabrá De esa vieja preocupada, por la vieja negra De los premios Un día en que en un baile Un compadre molestaba, al hombre que ladrillo amaba Sabiendo que él era fiel Jugando en danza en su vida Entrarle lo que oía al ladrillo Desean un fondoso cochillo Y le mande el corazón Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña Sus noches serenatas no se escuchan más Los niños ya no tienen su amigo querido ¿Qué tal las morditas? ¿Qué tal las morditas? ¿Qué tal pasan? Los jueves y domingos pasa una viejita Con un paquetito, solo Dios que será Los niños le preguntan cuando sale ladrillo La vieja les contesta, ya solo sabrá Ahí quedó Se le perdió Se le perdió la tecla Ok, a la persona que estaba Gracias por los aplausos La persona que estaba queriendo el viejecito Pero que lo bailen, ok Un, dos Y esta para todas las lindas chicas de Ciudad Victoria, Tamaulipas All right Vimos de río antes con la tina de Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Los dos estaban a ti en las estornas de la noche Pero con hijita fue con un caracho se acercaba Era un camión de bodega y puesto Cuando a nosotros de su bolsa marchaba Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches, señora, ojo te sigue Usted no puede llevar Somos de río antes con la tina de Santa Marta De favor le pido cuando nos va a cobrar El señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos La recarón, la remajita Por fin le tumbó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y a Maycanet iba tomando rojo Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y no pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme el bendito porque se quemó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario que no nos tocó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta 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 ¿Dónde quieren matar el negro? ¿Quieren matarlo lejos de aquí? ¿Dónde quieren matar el negro? ¿Quieren matarlo lejos de aquí? ¿Dónde el mundo está imitando? Ya me traen como paniquí Alejo pa' allá, alejo pa' acá, me mitan allá, me mitan acá Un cangoso allá y otro cangoso acá Gracias, gracias Victoria, que Dios los bendiga a todos Gracias